Música Nos hemos acercado al recinto ferial de Alcañiz, donde en estas instalaciones municipales se va a crear una zona de automodelismo. Y lo hacemos además en compañía del reciente campeón de España de categoría surta y también de más de 40 años, el alcañizano José Manuel Sarafranca. José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ante todo felicidades por el campeonato. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido este año esta experiencia? Pues ha sido un poco extraña, ha sido un campeonato muy corto y bueno, ha habido que pelearlo desde la primera carrera, porque ya se planteó por el tema del COVID un campeonato a cuatro carreras y bueno, se nos cayó la carrera precisamente de Alcañiz y hubo que hacerlo a tres carreras. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti lograr este campeonato de España después de tanto tiempo sin estar en este puntillo? Pues ha sido el primer sorprendido ha sido yo, porque después de tener el hobby abandonado pues casi 20 años, el año pasado hice una incursión ya en el campeonato de España a ver qué tal, qué sensaciones tenía de cara a este año y bueno, este año no me ha podido ir mejor. Es campeón de España de Touring y ahora vamos a explicar qué es el Touring. ¿Qué es el Touring, José Manuel? El Touring es la escala de estos coches que bueno, son una escala 1-10 y son réplicas de los coches reales, son réplicas en este caso son eléctricos, los de gasolina ya están empezando a desaparecer los coches de gasolina porque bueno, acarrean muchos problemas de mantenimiento, de puesta a punto y la gente pierde mucho tiempo. Ahora la gente lo que quiere es correr y salir a la pista y los coches estos de Touring son eléctricos y con las evoluciones que ha habido en las baterías y en los motores son unos coches rapidísimos, mucho más que los de gasolina y mucho más que cualquier otra escala. Este coche que llevas en tus manos, coméntanos, creo que es una réplica de un Mazda 6, quiero recordar, que me has comentado, ¿qué características tiene en cuanto a peso, velocidad que puede alcanzar? En cuanto a peso, el coche no puede bajar de 1,4 kg, a partir de, o sea, si baja el coche hay que lastrar, hay que lastrarlo con unos plomos en el chasis y se soluciona así. Este coche en concreto puede estar ahora mismo rodando recta a unos 130 km por hora. Las ruedas, que en este caso son slips, pero también en caso de que estéis en algún circuito que por algún motivo llueva, esté húmedo el trazador, podéis cambiar las ruedas por ruedas de lluvia, como si fuese un coche de competición normal y corriente. Si dirección de carrera declara la carrera en mojado, se puede cambiar las ruedas por unas ruedas rayadas específicas, de una marca específica que paga por su patrocinio y las puedes cambiar, puedes cambiar la rueda por la de mojado. En este caso formo parte del Team Centro Médico Logasalud, ¿no? Sí, formo parte del Team Logasalud y les estoy muy agradecido tanto a ellos como al resto de patrocinadores que me estén ayudando, porque si no, no podría mantener el ritmo económico que supone participar en unas pruebas tan lejanas, como puede ser Vigo, como puede ser Valladolid o Sevilla, que también se ha planteado. Son viajes muy largos y son mucho dinero el que se pierde. Ya para ir terminando, nos encontramos precisamente en el recinto ferial de Alcañé, donde aquí donde estamos ahora mismo, en toda esta superficie, se va a marcar un circuito, ¿no?, para poder entrenar y en su día también puede hacer algún tipo de competición. Y también tenemos aquí la torreta donde os colocáis los pilotos para poder vigilar y llevar el coche, ¿no? La torre que la habíamos perdido de vista la encontramos en un terreno y nos la trajimos porque no teníamos. Teníamos sitio que nos ha proporcionado el ayuntamiento, que se ha portado muy bien consiguiéndonos este sitio. Va a ser el primer circuito homologado de España indoor, lo cual, y este año, que seguramente nos ofrece en el campeonato de España, sale bien, al año que viene tenemos un campeonato de Europa. Pero tomaremos la prueba del campeonato de España como, bueno, pues una prueba de carga para ver la capacidad organizativa que tenemos aquí en Alcañiz y de cuánta gente necesitamos y de cuánta podemos disponer. Bueno, pues José Manuel de Serofranca, gracias. Me reitero las felicidades y a por el año que viene, que ojalá sean muchas más las posibilidades que tengas para poder competir. Estará complicado el año que viene, pero bueno, lo intentaremos. Lo intentaremos. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.